hola qué tal hoy aprenderemos a realizar un diseño llamado estrella y plumas para realizarlo vamos a partir de un cuadrado de 28 x 28 entonces vamos a dejar cinco cuadritos desde la parte superior y un cuadrito desde la margen izquierda para que este cuadrito nos quede más o menos centrado entonces contamos los 28 cuadros o medimos con la regla 14 centímetros bueno una vez tengamos nuestro cuadrado el paso siguiente es que le vamos a encontrar las mitades de cada lado entonces como como ya dijimos que esto eran 28 cuadros la mitad sería entonces 14 bueno entonces vamos a encontrar donde quedaría nuestro centro ahora vamos entonces a trazar unas diagonales entre las esquinas estas diagonales entonces vamos a marcarlas de acuadro entonces cada cuadrito vamos a ir marcando un puntico bueno ahora ya tenemos entonces nos vamos a ubicar en cada una de estas mitades y vamos a contar tres cuadros para la izquierda tres para la derecha entonces estamos acá contamos un dos tres marcamos un punto y otros tres cuadros a la derecha y esto lo vamos a hacer en cada una de esas mitades bueno entonces ahora ya lo que vamos a empezar es a hacer las líneas entonces primero vamos a hacer el de acá de la mitad lo vamos a hacer desde esta mitad con estos puntos que los que están acá alrededor menos con el que está en el centro bueno entonces acá ya tenemos este del centro con todos los de los lados ahora entonces voy a coger los vamos a hacer las líneas desde este puntico que marcamos a la izquierda entonces este puntico las líneas son con el punto que está en la izquierda con los que están en el lado izquierdo y el punto que está en la derecha con los con el lado que está acá a la derecha bueno entonces entonces acá ya terminamos esta parte entonces voy a hacer lo mismo con los demás y ahora les voy a explicar entonces como como lo vamos a empezar a pintar bueno entonces ya hicimos todas nuestras líneas en el dibujo entonces ahora con lapiceros vamos a empezar a sacar esas formas que están ocultas entonces la primera forma que vamos a sacar son unos triángulos que están acá al lado de la diagonal con la mitad y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya en estos voy a repetir esto mismo. Bueno, entonces acá la otra forma que sigue son como unos rombos. Entonces esos rombos están acá, o sea, después de los triángulos están acá unidos. En esta partecita unidos como por la punta. Entonces acá tenemos el primero. Entonces ellos van todos acá como unidos. Entonces esta es la parte con la que vamos a continuar. Bueno, entonces ahora ya tenemos entonces la primer capa de rombos. Vamos a hacer otra capa que está acá más abajito. De unos rombos que son un poco más pequeños. También están unidos así por la punta con el otro. Bueno, después de esta capa, pues acá digamos que hay unos rombos más chiquitos. Pero pues son como más difíciles de observar. Entonces ahí lo podemos dejar hasta ahí. Listo, entonces ahora seguiríamos como en esta partecita de acá. Entonces ahí lo vamos a hacer de dos colores alternados. O si quiere, también de tres. Entonces acá en el centro hay como una especie de estrella. Entonces esa es la que la haríamos al final. Entonces vamos a comenzar en esta partecita. Y lo vamos haciendo de dos o tres colores alternados. Tratando pues que no nos coincida el mismo color acá. Y vamos a dejar un cuadrito libre entre la estrella y donde vamos a iniciar. En caso de, por ejemplo, que a ustedes les queda acá coincidiendo el mismo color. Entonces un truco, o pues para que no le quede como si fuera la misma figura acá. Es dejar un espacio blanquito entre ambos. Entonces aquí ya pues vamos a hacer entonces los otros dibujos teniendo en cuenta pues lo que les mencioné ahorita. Lo de la simetría y buscarle pues como un orden a la forma de pintar. Y ahora les voy a mostrar cómo sería la parte de la estrella. Bueno, entonces ya finalmente vamos a hacer, a pintar lo que es la estrella. Entonces vamos a escoger un color que creamos que nos resalta con la figura. Entonces vamos a pintar oscuro en los extremos, así por los bordes. Y lo vamos a ir aclarando hacia el medio. Bueno, entonces acá tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete!